Gracias a nuestro alcalde anfitrión de San Borja, a nuestros ministros, la empresa ganadora. Quiero señalarles que hoy día ponemos la primera piedra de una obra muy importante, una obra monumental que va a permitir darle al Perú y a la capital Lima esa prestancia, esa importancia que hoy día, gracias al esfuerzo de peruanos y peruanas, va adquiriendo. El Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que sigue manteniendo un crecimiento económico estable, permanente, constante y que nos pone entre las economías más dinámicas no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Aún en una situación de entorno internacional bastante preocupante, la economía peruana, gracias al marco macroeconómico que tenemos, se mantiene estable y genera confianza internacional. Bien, pero mantener esto implica seguir invirtiendo en el Perú en infraestructura, que es algo que nos falta, porque durante décadas no hemos ido avanzando en las infraestructuras que requería la capital del Perú. Hemos, hace poco, iniciado ya los pasos concretos para la construcción de la línea 2 del metro. Hoy día estamos colocando la primera piedra para el centro de convenciones del Perú, de Lima. Pendiente tenemos todavía lo que es la adjudicación del nuevo aeropuerto de Chincheros en Cusco. Y pendiente tenemos todavía el tema de la refinería de Talara y otras obras más como el gasoducto del sur del país. Bien, son obras grandes, obras importantes que venimos desarrollando, porque los peruanos creemos en el desarrollo, creemos en el futuro, creemos en la modernidad. Lima y el Perú hoy día no tienen centro de convenciones. Cuando hay actividades importantes, por ejemplo, este año, en el mes de diciembre, tenemos la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, COP20, un evento muy importante. Vamos a tener que utilizar otros espacios que tenemos y atender ahí, acoger ahí a los miles de visitantes que vendrán a Lima a debatir sobre el tema del calentamiento global. Bueno, ya no queremos seguir en esa situación y lo que necesitamos.